El Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, firmaron un convenio de colaboración para combatir delitos como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como hechos de corrupción en contra del servicio público cometidos por servidores públicos y también por particulares.